Ya está con nosotros Eduardo Gutiérrez. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde nos estás recibiendo? Allá en tu oficina, en Protección Civil, en el Hospital Civil. ¿Cómo estás, muñeco? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Buenos días. Pues sí, estamos aquí en la oficina de Protección Civil, aquí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Qué bueno, felicidades. A ver, muñeco, pues platícanos. Prevención de accidentes en estas vacaciones. ¿Cómo podemos prevenir estos accidentes? ¿Cuáles son los que más se presentan? Platícanos, adelante, te escuchamos. Y bueno, ¿cómo prevenir los accidentes? Ahora que tenemos todo el día a los niños, que hay veces que no los podemos controlar teniéndolos, haciendo tareas o algo, que ya no se distraen tanto con los amigos. Más del 90% de los accidentes que suceden en el hogar se pueden prevenir. ¿Y de qué manera vamos a prevenirlos? Bueno, pues mitigando todos estos riesgos que podemos tener en nuestros hogares, ¿no? Realizando acciones tan sencillas, realizando acciones básicas en nuestra casa que nos pueden ayudar y determinar a que nuestros chiquitines, nuestros hijos, incluso hasta nuestros adultos mayores, si nosotros mismos no tengamos algún tipo de accidente. Bien, aquí en pantalla tengo que es el Plan Familiar de Protección Civil. Platícame de ello, por favor. Así es. Vamos a estarles hablando sobre el Plan Familiar de Protección Civil. ¿Qué es esto de Plan Familiar, no? Nosotros como familia realmente estamos preparados ante una emergencia. Tenemos un plan con nuestra familia, porque ¿qué es lo que pasa? Tal vez usted está trabajando ahorita ahí en la oficina, su esposo esté en otro lado, sus hijos estén en la escuela, y pasa algún desastre, un fenómeno perturbador, y lo primero que van a fallar son la comunicación, redes sociales, no vamos a poder estar hablando o entablar alguna comunicación, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tenemos que tener un plan para saber cómo actuar como familia y que estemos todos de acuerdo en las acciones que vamos a tomar para mitigar estos riesgos, ¿no? El tener puntos de reunión en el que si pasa algo, nos vemos en tal lado. Si pasa esto, pues nos vemos en tal lado y pues ahí vamos a esperar a la familia, ¿no? Esto es lo que más o menos trata el Plan Familiar de Protección Civil. Perfecto. Bueno, los riesgos que más se presentan en nuestro hogar, bueno, son las caídas, las quemaduras y sobre todo las intoxicaciones, ¿no? Y algo tan sencillo como provenirlo es, bueno, teniendo todos estos químicos que tenemos el cloro, que el amoníaco, que para limpiar la taza del baño, para limpiar la cocina o algo, los tenemos en un lugar que es del acceso de todos. Si tenemos niños chiquitos, pues el niño puede llegar, abrir y pensar que es un refresco, pensar que es un jugo o algo y pues le puede tomar estas sustancias y pues se puede intoxicar o causar algunas quemaduras en las vías aéreas. Entonces, algo tan sencillo para prevenir es dejar estos químicos en una parte alta o cerrarlos con algún candado, con algún dispositivo que no permita que estos niños o que alguien más lo agarre. Tenerlos bien identificados también, eso es lo que nos sirve, ¿no? El contar con protectores en los contactos de nuestra casa, el hacer revisiones en las instalaciones eléctricas, contar con un extintor, con un detector de humo, detector de gas, algo tan sencillo y que no es de muy alto costo, podemos hacer que se prevengan este tipo de accidentes, ¿no? antiderrapante en nuestras escaleras o algo, métodos y cosas tan sencillas que podemos realizar que no son de alto costo y que pueden prevenir bastantes accidentes. Pues esto me parece muy importante. Ahora bien, Eduardo, si tenemos alguna duda, tenemos algún accidente, ¿ustedes nos pueden apoyar en un momento dado? Claro que sí, podemos estar apoyándolos aquí en la Coordinación de Protección Civil de los Hospitales Civiles de Guadalajara y cualquier duda que tengamos, incluso les podemos dar una guía de llenado rápido del Plan Familiar de Protección Civil. Correcto, pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta invitación, por esta información que ya recibió todo nuestro público de Arriba Corazones. Que estés bien, muñeco, gracias por recibirnos. Estamos en contacto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, saludos. Gracias.